Música Se preguntarán porque a pesar de mi edad Vengo siendo el capitán que gobierna este velero Se cuestionarán como es que he llegado a este punto Y aunque vengan a pelearlo no les voy a dar el hueso Ya puedo decir la suerte me cargajó Porque decirme sonrió en verdad se queda corto Y como se acabó la ruleta se paró Así que tomé mi parte y me cayó Toma todo ¿Qué me van a contar si de todo ya viví lo que se tornaba gris? Hoy es una luz celeste Mi hermano se salvó y a mi primo rescate Creo que debo merecer el respeto de mi gente Recuerdo aquella escuela militar donde gané Este apodo es permanente Mi pareja se fue y sus pasos seguiré El camino ya agarré y no lo suelto por nada Su valor le he demostrado lo dejé A partir del primer día que me inicie en la batalla A mi paso tu melo malo que me topé Mi ruta yo la limpie y no dejo que se metan Mi mano le extendía al que siempre me apoyó Y aquel que no creía en mí Ahora me saca la vuelta Han pasado de todo Pero sé que no soy solo Siempre he tenido conmigo Un equipo talentoso Yo seguirá tomando Tengo gente por donde ando Tengo en mi cuerno rameado Hago recular a todos Ha pasado sistema el que manejo Y el dilema por uno Morimos todos Morimos todos